Veo dos cosas. Una, que repasemos el plan que hemos pensado para que la familia te proteja en todo momento y que no corras ningún peligro. ¿De verdad crees que vale la pena correr el riesgo de irte con él? ¡Ya! ¡Dígame! Ve que todavía está viva y tengo que rematarla. ¡Diego, me dieron! Está siguiendo a los de la DEA, pero son otros vatos los que disparan, jefe. ¡Pailo! ¡Pailo, baja esta madre lo más que puedas! Tengo a Colón al frente. Si no demueve, le doy también. ¡Ya! ¿Está loca? No se puede tirar a dos agentes de la DEA. Además, miren, ese helicóptero deben venir más. Tenemos que salir de aquí ya. ¡Basalo! ¡No te escucho! ¡Tap de ubicación! ¡Colón! ¡Suelta el arma! ¡Está malherida! ¡Ya sé que está malherida! ¡Y nos la vamos a llevar! ¡No, no te vas a llevar! ¡Tenemos un helicóptero! ¡Si no la llevamos, se va a morir! Acabo de platicar con el viejo y lo noté muy preocupado por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Parece que había quedado en verse con alguien. Pasó algo y no pudieron verse. Y quedó muy contrariado. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Colón, por fin apareces. ¿Dónde está Saldaña? ¿Está bien? ¿La encontraste? ¿Está salvo? Estoy con ella en el hospital Mexicali. Tiene dos balazos. La van a intervenir, pero no se ve bien. ¿Cómo va? En camino. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la herida? Eso fue un simple rasguño. ¿A cuánto está de llegar? Como en hora y media aterrizamos. Yo aquí, ¿quién allá? ¿Me copian? ¿Qué me tienes, Colón? ¿Se salió Corina? No, no soy Colón. Te está hablando Aurelio Casillas. ¿Cómo la veis, por? Casillas. ¿Dónde está Colón? Mira, compa, yo no sé quién seas tú, pero me estoy comunicando porque quiero advertirte algo. ¿Cómo la ves? Casillas, tú eres un criminal buscado por la justicia. A mí no me advierten nada. Ahí te dejé a tus dos agentes en el hospital. Y ya nos enteramos que la Corina tenía años pasando la información de nosotros. O sea, de sapo. Por eso no me la quise quebrar. Ya pagamos mucho por lo que le pasó a Cartagena. Es todo un detalle que reconoce sus crímenes. ¿Qué le hiciste a Corina? ¿Y Colón? Yo no le hice nada a Corina. Ahí te dejé a tus otros agentes vivos. En otros tiempos se me hubiera enterado que era agente. Me la quebraba yo mismo, nomás por mi... Pero no fui yo. Los plumazos que le metieron a la Corina fue uno de ustedes. Busca bien a tu gente. Por ejemplo, la morra esa que me tuvo allá atorado en Nevada. Averigo con esa perra. Lo primero que se va a hacer es implantar un chip cerca de los nervios. Es un localizador que va a tener toda la información que tenemos de él. Y nos va a ayudar mucho en los interrogatorios con descargas eléctricas. Castigo o premio. Revela, se le da una descarga. Colabora, se le da un premio. Se le liberan dorfinas que eso le produce placer. vulgar experimento tipo perro de pavo. ¿Es en serio, Corina? ¿Entonces las vacaciones eran para venir aquí a investigar a escondidas? ¿Tú no tienes autorización para eso? No entiendo tu preocupación, Chief. Si mal no recuerdo lo que aprendí en la academia es que todos los agentes activos podemos ingresar a cualquier tipo de operaciones en la agencia. ¿O qué me vas a decir que este es algún tipo de mentira también o esa información que suelen ocultar? ¿Qué es lo que quieres descubrir? ¿Qué quiero descubrir? Esto, Marzano, algo que debieron de haberme informado desde un principio. La operación Code Lazarus. Tú dime, ¿debiste o no debiste de haberme informado eso? Yo no veo por qué tendría que haberlo hecho, de verdad. Porque yo tengo mucho tiempo infiltrada con los casillas y lo lógico es que yo formara parte de cualquier procedimiento que tenga que ver con ellos. Sí, en la teoría sí, pero en la praxis hay atenuantes y yo no tengo la obligación de compartirlo todo contigo. Pues yo te pude haber ayudado. Incompatible con las dudas que hay sobre ti. No sabíamos ni sabemos qué pasa contigo en esa casa y eso lo tienes que entender. Dime una cosa, Manzano. Dime, ¿pusiste a Tracy Lobo o no al frente de esta operación? No, no me grites. ¿Qué sabes de Corina? Nada. ¿Por qué? Porque tomó un vuelo a Tijuana. ¿Eso tiene que ver con los casillos? Puede que tenga que ver o porque la encontré investigando material clasificado. Esa es la duda que tenemos, Tracy. Tenemos que agarrarla, Benjamín. Revise todos los adorogomos cercanos. A ver, jefa, pensemos bien. Con los tiros que usted le metió seguramente la tienen que llevar de emergencia a un hospital y tiene que ser uno grande. Entonces averigüen cuáles hay helipuertos. ¿Usted agarró el número del helicóptero? Sí, pero quizás sea mejor averiguar primero en qué condición está Corina. Si ella tuvo chance de hablar, ya nos deben estar buscando. Que no sobrevivió y haga lo que yo le digo, Benjamín. Tenga fe. Colón la ubicó, maldita sea. Nada de esperarse, ¿no? ¿Le parece gracioso eso, Benjamín? Si yo caigo, usted cae conmigo. Necesito que llevemos el computador para que rastremos todo el operativo. Algo tenemos que detectar. Jefa, mire, están saliendo del hotel de Manzano. Usted ordene y yo ejecuto. Si quiere, podemos ir hasta allá y seguirlos, pero por la hora no creo que nos dé. Sí, pero es que si el viejo Zambrana la tiene, es en camino a Mexicali. Busque cuál es la zona rural que tenemos cerca. ¿Entonces qué, jefe, ¿so va para Mexicali o qué? La verdad no sé, mijo. Está difícil de resolver la bronca que traigo con esa morra. Pero yo como lo conozco, me quiere decir, no le va a estar insistiendo hasta que ceda, ¿no? No sé, mijo. A mí no me gusta que los morros se dejan tanto del rogar, que se vean tan buenas, ¿no? ¿Y tú qué, mijo? ¿Te regresas a la ciudad? Me, lo tengo que dejar bien planchado, todo desmadre con la soberana ahí en Tijuas. Ya después ya me regreso, menos de que usted ocupe algo. Ahí le voy a dejar al catrazca ese por si lo necesita. Sí, mon. ¿Sabes qué, mijo? Lo mejor es que me vaya para la casa de Mexicali y así tomó una decisión. Pues pase lo que pase, usted le salvó más que la vida a la Corina, jefe. Los c*** de la DEA van a terminar dudando si nos pasaba información o no. Sí, pero no la vamos a poder ocupar otra vez, mijo. Todo por servicio acá, ¿sabes? Si se salva y queda libre. Me duele por bien servido. ¿Qué pasó? Me llamaron por teléfono. Me dijeron que me dejen andar con desplegados y con firmas, que si no van a quemar el lugar conmigo adentro. Son los hijos de la fregada. Seguramente después siguen conmigo. ¿Qué vamos a hacer, Mecha? No, pues no sé. Ah, pues tengo que pedir instrucciones para eso. No, chatarrero, no te estamos pidiendo ayuda. Ahora tienes que hablar a tu patrón. Yo tengo que estar al pendiente de todo lo que le pase. ¿Qué se hace mi encomienda? Primero que nada, pásenme el número del que le marcaron. ¿Qué se hace? ¿Y qué vas a hacer? ¿Les vas a llamar o qué? Todavía no. Los índices de inseguridad en Iztapalapa y Iztacalco siguen subiendo. Tenemos que hablar con los alcaldes, no puede seguir así. O nos proponen algo o nosotros se los proponemos. Hazte el cargo, Zucco. Sí, señor. Ah, Rosales ya está en su oficina. ¿Ahora qué quiere? Bueno, voy a hablar con él. Ahí te encargo. Sí, yo entiendo. Ahora mismo le doy más información. Gracias, doctor. por nada. Por nada. Ya estoy con Corina. La secuestraron, pero se escapó. Al parecer alguien la quiere sacar de circulación, no sabemos quién es. Está grave en un hospital en Mexicali. No puede ser. Llegó Casillas justo en el momento del atentado, o sea, que no pudo haber sido él. Pero, ¿cómo? ¿Cómo llegó ahí? No sé, eso mismo me estoy preguntando. ¿Cómo no supo que estaba ocurriendo eso? ¿Cómo no supo el lugar de los hechos? No, bueno, esa gente tiene los mismos recursos que nosotros, ¿no? Pero, ¿cómo está ella? ¿Está bien? ¿Crees que se salve? No lo sé, le están interviniendo ahora. Te tengo que dejar. ¿Cómo está? Está en el quirófano. Solo queda esperar. Me llamo Aurelio Casillas. ¿Vitaminas? Sí. Échame tequila. Trabajando. ¿Qué pedo, chetarrero? Tenemos un problema, patrón. Los rayados están pidiendo derecho de piso aquí en Mexicali hasta los pudientes y, pues, aquí en el carguito pues anda muy angustiada y ya puso sus barbas a remojar. La mecha no tiene barbas. Por el dicho, patrón, no ha visto a López, escucha el oído, pues. A ver, ya negociamos con los CEMES y ahora también vamos a tener que hacerlo con los rayados. ¿O no nos quebramos como siempre? Ve resolviendo, cheta. Sí, patrón, pero lo que pasa es que, pues, yo creo que voy a necesitar apoyo porque, pues, los rayados están bien locos. A ver, ya no sea chillón. Ahorita mando a gente. Sí, señor. Oye, cheta, ponte bien tucha con la mecha, ¿eh? No la molestes, pero tenla bien vigiladita. Arre. Chetarrero. Chillonetes. chetarrero. Vele. No, ya. Mejor no digas nada. Ya sé que acabas de enviudar y todo eso y lo que menos quiero hacerte son olas, pero pues es que ha sido tan lindo conmigo todo este tiempo que que me nació. De pronto pensé que ¿por qué no puedo tener yo un amor tan lindo como el que tenías tú con la luz? Aunque yo haya enviudado de la luz, más así como dices, yo no me siento con derecho de jalarte un mundo de peligro como el mío. Deja de hacerte el bueno o te voy a volver a besar. Eres una chamba demasiado bella. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues nada, vamos a seguir con el plano, vamos a hundir a Jaime, pero yo voy a estar acá, cerquita de ti para protegerte. que he hecho. Mire, mi gober, estoy muy ocupado, pero dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Vengo nada más a ver si existe alguna novedad, ya sabe, sobre el asunto. Mire, con lo que usted me paga es justamente para que no se preocupe del asunto. Yo le ofrezco una solución integral. Así es, y precisamente, Álvaro, como te pago bastante bien, y tú lo sabes, pues creo que lo que menos puedes hacer es darme ese expediente que dices que tienes y yo mismo me desaría de él, ¿cómo ves? No confía en mí, gober, eso me duele. ¿Cómo crees que no voy a confiar en ti, por favor? ¿Qué te pasa? No, no es eso, es simplemente que me parece que no me gusta tener cabos sueltos, ¿me entiendes? Eso es todo. ¿Y? ¿Sabes qué? No me hace sentir cómodo. Párate. Andas muy bueno, no hay codo. Párate. ¿Es en serio? Párate. Ya lo pensé mejor. Yo creo que lo que yo sé de ti vale mucho más. A ver, ey, habíamos llegado a un acuerdo, Yasvek. Tú y yo habíamos quedado en algo, Yasvek. ¿Sí o no? Mira, este negocio se va a hacer donde yo te diga y cuando yo te diga. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer las cosas como tú quieras, Yasvek. Está bien. más que las veces pasadas me obligaron. y esta vez lo hice con mucho gusto. Y esta vez lo hice mire, señor gobernador, le voy a dejar esto muy en claro. Yo soy el mejor puerto al que puede llegar. Así es que cálmese. Tómese un escalito. Ya me encargo. Dámonos uno. Nelly, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Ay, amor, pues bien, bien. No estoy, la verdad. Ya estoy muy desesperada. El doctor me dio la alta. ¿Por qué no vienes por mí? Ya. Ok, mi amor, te lo juro que nada más me desocupo de un asuntito y me lanzo para allá. Va, te amo. Ok, apúrate. Bye. Hasta yo me lo creí. Si así vas a sonar siempre, podemos estar tranquilos. Le voy a avisar a tu hermana. Salud. Ay, perdón. Déjame. Bueno. Hola, Diana. A tu hermana le acaban de dar alta y habló con Jaime, le pidió que la recogiera y se paran a su casa. Ok. Pues qué buenas noticias lo del alta, ¿no? Pero le estoy preocupada, Isturiz. No sé quién va a ir para allá porque yo ahorita no puedo. Estoy aquí resolviendo unos pendientes. Digo, cuando termine voy, pero ahorita no puedo, pues. También te he llamado para eso. ¿Puedo irme ya mismo a Quintana Roo y monitoreo todo desde allá? Mira, me parece perfecto. Ahí está mi hermana contigo. ¿Me la puedes pasar, porfa? Sí, claro. ¿Qué onda, Cis? Oye, no tienes nada de qué preocuparte, ¿ok? Sé lo que tengo que hacer. No, pues yo sé que estás bien, Cis, pero mira, la verdad, pues sí me incomoda mucho saber que te estoy dejando en manos de un animal. ¿Sí me entiendes? Bueno, pues aquí ya sabes que voy a estar al pendiente de todo, ¿sí? Te lo prometo. Te quiero. Yo te quiero más. ¿Todo bien? Eh, sí. Todo bien. Nomás que mañana me voy a tener que ir. Ah. Entonces, cuéntame, ¿cómo va a estar la cosa? Si te vas a ir a Tijuana, te vas a quedar aquí a celebrar. Eso fue lo que me dijo Casillas, prácticamente que le perdonó la vida. ¿Tú lo puedes confirmar? Sí. Sí, porque creo que nos iba a matar a los dos y al parecer cambió de opinión. ¿Sabes qué, Colón? Yo creo que Casillas la quiero proteger para seguir manteniéndola en la agencia. Si tú estás coludido en esto, te puede ir mal. ¿Lo estás o no?